Las medidas que aquí implementa el Grupo Temporal de Trabajo de Conjunto con Salud y los factores comunitarios fueron debatidas por las autoridades políticas y gubernamentales de la provincia. ¿Qué estamos haciendo para lograr que de verdad esa familia que está en cuarentena hoy, que tiene que tener su casa identificada con una pegatina como se nos ha indicado, que toda la circuncrición, que todo el CDR conozca quién es la casa donde hay un sospechoso, quién es la casa donde hay un contacto, quién es la casa donde hay un positivo, porque las capacidades de casos activos que tiene hoy la provincia, que es superior a los 7.000 casos, nos ha rebasado también las instituciones de salud que tenemos y eso hay que comprenderlo. ¿Y cuánto más nosotros podemos hacer entonces para favorecer que nuestras personas enfermas estén en la casa, que la familia de nuestras personas enfermas estén en la casa? Y yo sé que ustedes han hecho un conjunto y han adoptado un conjunto de medidas que tienen que seguir favoreciendo en los próximos días este asunto de la movilidad. Tal y como recalcó en cada municipio sureño, Félix Duarte Sortega, miembro del secretariado del Comité Central del Partido, la atención primaria y el trabajo de los líderes comunitarios resulta esencial para frenar la COVID-19 y disminuir las quejas de la población relacionadas con la ineficiencia en el accionar de los responsables de aplicar los protocolos establecidos. Cuando nosotros realizamos ese trabajo comunitario de mesa, se identifica quién necesita el alimento, quién necesita la vianda, y bueno, todo lo que se le puede hacer llegar a esa familia para evitar la movilidad en el territorio, se está haciendo. No tenemos horario para regresar a nuestras casas, no nos podemos acostar a dormir pensando de que nos queden personas sin visitar. También el grupo comunitario tiene la tarea de llevarle a las personas vulnerables, a las personas positivas, estos medicamentos, y no solo con los medicamentos, sino también con la distribución de los productos de primera necesidad. Aquí hay cosas que no se pueden irrespetar, y nosotros estamos apreciando que todavía hay cuadros de dirección que no están cumpliendo estrictamente las indicaciones que dio el grupo de trabajo temporal de la provincia y aquí en este territorio, y que no es solo para las entidades provinciales, es para adecuarla en cada uno de los municipios. De igual que con el tema de informar a la población, a veces la población desconoce de las nuevas medidas y tiene que saber cuáles son las medidas que está tomando la provincia. Ese grupo temporal provincial de las medidas que todos los días, sin descanso, buscando acciones para poder transformar y disminuir también las incidencias de los casos. Pero la Oregulencia tiene que saber qué está pasando en la provincia y de ahí se derivan las acciones en el territorio. Bueno, más que ellos hagan la propuesta, ya este grupo temporal, esta dirección del municipio, tiene que decir que hay que funcionar todos los días. El pueblo tiene que saber y el pueblo tiene que sentirse informado. Y a veces el desconocimiento es el que nos lleva a acometer en alguno de los casos, porque hay quien sabe ya. Bueno, vamos a pensar que es desconocimiento, pero tenemos que buscar toda la vida de que la población, y no estamos hablando de obreros urbanos, vamos hablando también del resto de los acercamientos, que también hay que llegar. Cienfuegos continúa enfrentándose a una alta incidencia de casos positivos a la COVID-19 en todo su territorio. Aplicar correctamente las medidas aprobadas, mantener la disciplina y la disminución de la movilidad, ayudará a poner fin en nuestra provincia a esta lamentable situación pandémica. Marían Cueto, Groero, Notisur.